¿Qué es la tasa de agua y alcantarillado para los vecinos de la Nucía? Desde el equipo de gobierno hemos tomado la decisión de seguir subvencionando la tasa de agua y alcantarillado para los vecinos de la Nucía. Pensamos que es una medida que aplicamos hace cuatro años, por lo tanto, este es el quinto año consecutivo que destinamos una partida económica del presupuesto para la subvención de la tasa del agua. Y la verdad es que pensamos que es una forma de ayudar desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, a aquellas familias que tienen más dificultades económicas para llegar a final de mes. Por lo tanto, yo creo que es una ayuda justa y necesaria para esas familias. Decir que hemos tomado la decisión del equipo de gobierno de aportar una cantidad de 40.000 euros para subvencionar la tasa de agua. Estos 40.000 euros ya están recogidos en el presupuesto municipal de este año 2018 y, por lo tanto, va a ser efectivo cuando finalice la petición por parte de los vecinos. Por lo tanto, a partir del 7 de mayo van a poder recoger la documentación tanto en el Ayuntamiento de la Nucía como en las dos extensiones administrativas como en el Centro Social del Calvario. Al igual que también se puede consultar la documentación necesaria a través de la página web del Ayuntamiento. Y una vez finalice el plazo de peticiones, es decir, el día 1 de junio, posteriormente, pues, esto irá por parte de intervención y se procederá a la aprobación de las subvenciones. También hay que destacar que estas subvenciones van dirigidas a cuatro colectivos. O sea, familias numerosas, a personas desempleadas, a mayores de 65 años y pensionistas. También la forma del reparto de estas ayudas será en función de las rentas. Hay que decir que familias que tengan ingresos anuales inferiores a 7.500 euros podrán obtener una subvención de 150 euros. Y familias que tienen ingresos anuales entre 7.500 y 15.000 podrán votar a una subvención de 75 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!